Vamos a cantar una canción de San Antonio Adamo, que se intula Arroyo Azul y que habla un poco de la infancia. Supongo que todos, alguna vez, hemos retrocedido hacia esa etapa de nuestra vida. Quizás la más feliz o, por lo menos, la menos conflictiva. Una canción que sí, que se la quiero dedicar a Raquel, de la página Alfarazca. Muchas gracias, Raquel, por tu escrito de hace un rato. Por tu inquietud, háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios, que nunca marchitarán. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tarde. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tu cariño. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tu cariño. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tu cariño. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tu cariño. Háblame de los domingos, que yo a ti te confíe, con temblor de tu cariño y sueños de tu cariño. Culparte Un abrazo a Raquel, está siempre a mí